Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. Fiorella Morelli renunció al cargo de Presidenta Ejecutiva de E-Salud. Lo último. Fiorella Morelli renunció al cargo de Presidenta Ejecutiva de E-Salud, quien es investigada por haber realizado compras ilícitas por 28 millones en la adquisición de tomógrafos y lentes de seguridad contra salpicaduras, con un sobrecosto de 18 millones. Asimismo, liderar una presunta organización criminal en el Club de las Farmacéuticas. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dar tu like, compartir y sobre todo suscribirte. ¡Gracias!